Presentes en hitos importantes durante más de cinco décadas, Sonora FM se mantiene a la vanguardia utilizando las nuevas tecnologías para llegar hasta cada rincón del país con los sucesos que ocurren minuto a minuto a nivel nacional e internacional en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, se han reforzado las medidas de seguridad para seguir informando y entreteniendo a toda hora. Es importante que la radio no pierda esas dos características, la apertura a la audiencia y la información constante. Creo que los medios de comunicación hoy en día, con todas estas situaciones que están pasando y los avances de la tecnología, pues tenemos que ir avanzando también. Creo que ese es el principal reto. La programación del 104.5 del DIAL es muy completa. Programas como Buenos Días Sonora, Zona 10 FM y Noticiero Sonora se combinan con buena música y el carisma de quienes están tras los micrófonos. Ahora estar tras los micrófonos, tener la responsabilidad de comunicarme con la audiencia, de darles información, de presentarles una canción y de estarles acompañando, es de verdad un privilegio enorme. La amplia trayectoria de Sonora FM se ha ganado a la credibilidad y el cariño de los radioescuchas que cada día los premian con su sintonía.